Música Pasaron las elecciones generales y después de muchos meses de campaña, de análisis y de candidatos sobre todo tenemos en puerta un nuevo presidente que se legitimará el 22 de noviembre en una segunda vuelta y en esta elección nos deja, entre otras cosas, sorpresas de algunos resultados que no se esperaban ni siquiera los mismos encuestadores invitamos a un amigo de la casa a conversar sobre los números, los resultados que es Carlos de Angeli, sociólogo, profesor y analista político para comprender un poco sobre los números que nos dejó esta última elección Carlos, gracias por acompañarnos en este video donde trataremos de ir un poco más en el detalle de lo que pasó ayer particularmente creo que lo que pasó se esperaba, no tanto tal vez o no tan abruptamente como sucedió ¿Cuál es tu primera conclusión sobre lo que pasó anoche? Antes que nada, gracias por la invitación y cuando uno analiza estos fenómenos de cambios tan profundos hay que empezar a desmenuzar algo que está una nueva perspectiva en los electores, en los votantes, en los ciudadanos evidentemente después de estos 12 años de kirchnerismo, la sociedad está esperando otra cosa, está esperando otra propuesta digamos que le agradece los servicios prestados al kirchnerismo, pero el país está distinto que en el 2003 es verdad, pero la sociedad también está esperando otra propuesta con bases distintas más allá del operativo de qué dejar y qué cambiar la campaña se transformó en debates de si hay que transformar mucho, cambiar mucho, dejar mucho, dejar poco los candidatos fueron cambiando también, siguiendo la melodía de lo que entendían que la sociedad estaba pidiendo y el cambio fundamental es una forma nueva de hacer política me parece que está agotado el viejo modelo que la Argentina empieza en el 83 y hoy estamos intentando dilucidar cuál es el nuevo modelo Es claro, por lo menos lo que pienso yo, que Macri fue el gran ganador de esta elección tal vez podemos pensar que el gran perdedor fue Scioli antes que el kirchnerismo en primera instancia pero obviamente ahora vendrá el pase de factura dentro de lo que queda el kirchnerismo y si se quiere el peronismo y en ese contexto, cómo ves que Macri va a jugar de cara a la segunda vuelta sobre todo en el efecto que puede llegar a tener los votantes que hoy concentró Massa que hizo una buena elección, fidelizó lo que había logrado en las PASO y ahora se pone un poco en la oferta más demandada de alguna manera Sí, es verdad lo que decís por un lado Scioli hizo una mala elección pero por el otro hay que reconocer a Macri el arriesgarse arriesgó mucho, por ejemplo, elegir una fórmula completamente de dos dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires esto en terrenos mundiales en general la fórmula se completa cuando hay presidente y vice con un vicepresidente que representa otra cosa él insistió en esto insistió en Vidal que fue, que era su, es ahora deja de serlo su vicejefa de gobierno a recorrer la provincia de Buenos Aires es una provincia que hay que siempre tener en cuenta es como Francia en territorio entonces es un pequeño país arriesga arriesga y no dejó evitó la alianza con Maza que era lo que también muchos le recomendaban entonces apostó a una fórmula amarilla como se dice en la jerga el color de su partido no va a cambiar ahora no creo que haga una alianza con Maza una alianza de dirigentes porque no es lo que viene haciendo hasta ahora y faltando tan poquito porque son tres semanas sabe que lo que hizo hasta ahora le dio resultado y tiene ese poder a su favor va a tratar de seguir en la misma línea obviamente tratando de captar los votos que dentro del masismo o del frente una hay porque ahí necesita esos votos para poder ganar en segunda vuelta y vos como ves también se puede decir que le dio una nueva vida al radicalismo también al cual lo poco el radicalismo que estaba en pie para el PRO en la alianza Cambiemos fue muy útil el radicalismo el radicalismo sigue teniendo estructuras locales partideros en toda la provincia estructuras de fiscales porque es muy difícil fiscalizar y se esperaba que no las hubo gracias al sistema en esta elección no hubo fraude ni denuncias no hubo casos como lo de Tucumán con quema diurna pero también se debió a que se logró una estructura de fiscales y tuvo mucho que ver con el radicalismo ahí ahora creo que también hay que ver que hay un gran perdedor que es Aníbal Fernández es decir Aníbal Fernández no logra los votos que el frente para la victoria obtuvo en la PASO los datos que estuvimos viendo es que los bonaerenses trataron militantemente de evitar que Aníbal Fernández sea el nuevo gobernador que se definió en una sola vuelta y eso empezó también para que Scioli inclusive en su provincia donde él tiene una actual gestión le gana Macri pero no con una diferencia sustancial ese es un punto interesante que vos decís le gana Macri pero Vidal le gana Fernández obviamente que la ponderación de la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral entonces para ganar con autoridad en el día de ayer necesitaba Scioli una buena, muy buena elección en provincia de Buenos Aires estar arriba del 45% porque en la ponderación le da la posibilidad del arranque mirando que Macri está muy consolidado en las ciudades las ciudades mejor educadas con mejores servicios ciudadanos que se vinculan al mercado laboral de manera formal y además buena parte incluso habían acompañado a Cristina en las elecciones del 2011 y que en el 2013 ya le habían retirado el apoyo